Música Me decidí estudiar esta carrera cuando estaba en la enseñanza media en verdad mi papá siempre me inculcó del deporte y quería estudiar algo relacionado para poder promover la enseñanza de la vida sana Yo entré a estudiar auxiliar de vuelo por el hecho de que me gustaban los idiomas pero finalmente me decidí por la educación ya que sentí que fue eso lo que era lo que más me llenaba el corazón Tengo un amigo que estudiaba en esta universidad y me comentó de qué se trataba la carrera de ginecología y me llamó la atención y decidí entrar a estudiar en esta universidad y esta carrera Estoy trabajando en un colegio particular subvencionado en Puente Alto Yo trabajo en el Colegio San Pablo que es un colegio de las hermanas Angélica Actualmente estoy trabajando en el CEPAM Juan Pablo II, la comuna de Padre Octavo Mi experiencia en la universidad fue buena, tuve buenos profesores, buenos compañeros Tuve una buena experiencia, yo soy de la primera generación en esta universidad La infraestructura que nos aportaron fue bastante buena, los laboratorios eran bastante buenos la calidad docente, bastante buena Me proyecto en el futuro siendo una buena docente ya que la universidad me entregó las herramientas necesarias para poder enfrentar Me gustaría dedicarme a trabajar enseñando inglés pero yo creo que fuera de Chile Mi idea es ir perfeccionándome cada día más, no tanto solo para mí sino que por el bienestar de los pacientes y de las personas a las cuales estoy sirviendo y atendiendo Le aconsejo que sean siempre perseverantes, llegar al fruto que tenemos nosotros ahora que es la titulación Yo le aconsejaría que lo principal es enfocarse, saber a qué uno viene acá Le aconsejaría que aprovechen la oportunidad, que ojalá que saquen el mayor provecho de los docentes que hay porque son muy buenos La universidad me preparó lo suficiente para poder enfrentar el futuro que tengo ahora a quien quería llegar, me entregó la herramienta necesaria y su enfoque pedagógico es fundamental La universidad me preparó en todas las habilidades, la verdad tuve muy buenos profesores, profesores muy exigentes yo también fui muy autoexigente La capacidad de los docentes para entregar tanto sus conocimientos como sus experiencias vividas es de buena calidad Entonces creo que la universidad en sí prepara a sus alumnos de buena manera